A fin de mantener un control de la porción canina en Ramos Arispe y que no causen problemas a los habitantes de los distintos sectores, es que las autoridades municipales, a través de la Dirección de Ecología, mantienen una acción permanente para vacunar a estos animales y ello se lleva a cabo principalmente en las bodegas que se localiza a un costado de la compañía de aguas de Ramos Arispe, actividad que se efectúa en forma totalmente gratuita, con el único afán de proteger a los perros contra la rabia, se expresó en las instalaciones de la Presidencia Municipal, a la vez que se hizo un llamado a los vecinos de distintos sectores de la cabecera municipal para que lleven a vacunar a sus animales y con ello eviten esta mortal enfermedad. Ahora más con la temporada de calor que se registra más casos de personas mordidas, de ahí la importancia de que los propietarios de estas mascotas los mantengan en el interior de sus domicilios, brindándoles el espacio adecuado, no amarrándolos o encerrándolos en pequeños espacios o en las asosteas. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.